¡Luz! ¡Ahí estaba! ¡Luz! ¡Luz! Lluz ¡Luz! 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 ¿Papá? 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 Lo estoy borrando al hijo de puta de tu tío. Es una basura. No sé cómo voy a hacer para pagar la deuda que nos dejó. Por suerte, había una mujer que entendía del tema y me hizo un plan de pago. Eso sí, nos vamos a tener que ajustar un par de meses. ¿Papá, vos no estás bien? No. Claro que no estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien? No estoy bien un carajo. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. ¿Luz? Sí, hija. Te dejo hasta último. Dale. Dale. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Sí, hija. No. 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 No estará molada que estamos acá logrando, ¿no? No, no pasa nada. La fiesta sigue. ¿Seguro? ¿Se puede callar la boca que me tengo que despertar temprano? Siento que un miedo frío me recorre helando casi el fuego de la vida. ¿Debo llamarlos para que me ayuden? ¡Ama! No tengo que estar sola en esta amarga escena. ¿Y cómo fue? No me gustó lo que hice. El material está. Lo que quisiera ver, lo que me preocupa, es que te anclás en un lugar de sufrimiento siempre. Siempre del dolor, de lo trágico. Y si vienes un clásico, estaría bueno verte en otro lugar. Por ahí ponerte un poco en comedia, un poco más divertido. A ver qué te pasa, a ver qué te parece en el cuerpo. Bueno, lo apruebo así. ¿Sí? Dale, gracias. Ok, de nada. Monterrey. Apoyó la parte política. No te lo RIbbas, no te lo ves. No te amo. No te lo ves. No te amo. Solo te lo ves. Nada, ¿cómo le va a pensar que yo pa' que todo se sienta y se ponen todas esas cosas que no se sientan a tu mamá? ¿Qué? 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 Los cagadores, la concha de la lora... ¡Hijo de puta! ¡Devuélvanme mis platas! ¡Devuélvanme mis casas, qué tío! No te olvides, ¿no, no, no? No te olvides, señorito. ¿Papá? 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 Hola, necesito ayuda a un médico, por favor. No, no, para mí no para mi papá. Mi nombre es Luz Cataldi, necesito una ayuda, por favor. No sé, no me responde. No, no, sí se mueve. Se mueve pero no me responde. Se mueve los brazos y no me dice nada. No me responde con los labios. 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 ¡Ay! 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 Daño cerebral no tuvo. Eso está demostrado en la tomografía. Lo que tuvo es un aceleramiento psicomotricio. Eso es producto del consumo de drogas con alcohol. Bueno, la falta de sueño. Es lo mejor que podés hacer. Sí, tenés confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hola. Tu libro. ¿Estás mejor? ¿Por qué no hiciste esto? Yo di todo por vos. Y mira cómo me pagás. Al final son todos cagadores. Hasta mi propia hija. No. 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 No mientas. No. No mientas. Hugo. Está hablando es tu hija. ¿Y drogas o pastillas? ¿Consumir? Marihuana de vez en cuando Y cocaína No mientas Si nunca me viste consumir cocaína No hace falta, papá, por favor Hola Hola, Eduardo, soy Luz Hola, linda, ¿cómo estás? Bien, bueno Es una forma de decir ¿Hubo está bien? Está internado en un hospital psiquiátrico hace varias semanas Con razón no me atendía el teléfono Sí, yo te llamaba en realidad porque Salen un par de días y Yo seguramente estoy trabajando No sé, a lo mejor Vos lo podés ir a buscar Sí, obvio, amor, obvio, obvio que puedo Escuchame, Luz, ¿sabés qué? Quiero que sepas que tu papá está Está muy orgulloso de vos No para de decir que sos una gran actriz Y que, ¿sabés qué? Que sos la luz de su vida Bueno Bueno, te mando un beso enorme Un besito Gracias Chau, amor Chau No cambias más vos, ¿eh? ¿Cómo no me avisaste que estabas internado? La que el otro día preguntó por vos fue Carol Ah ¿Y qué le dijiste? No, nada, nada ¿Qué le voy a decir? Le dije que te habías ido de viaje Le dije No, nada, nada No, nada, nada No, nada ¡Suscríbete! 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 ¿Acordate que esta semana tenemos que ir al banco a poner las cuentas a tu nombre? No, no, no. Ya lo hablamos mil veces, papá. Yo no quiero nada, no quiero nada. ¡No seas cabezadura! Yo sí quiero. Además, no se sabe qué me puede pasar. Me puedo morir mañana. Papá, por favor, no seas exagerado. No soy exagerado. Soy realista. Soy fatalista. Llevo tarde. Chau. ¿No le vas a dar un beso a tu papá? ¿Sabes cómo se puso Gajón cuando vino? Que se le dio la pucha y me vio abajo. Y me fue corriendo. ¡Ah! Así para mí. No me esperaba. Y era una mezcla entre llorar y... Y felicidad. ¡Ah, por favor! Y estuviste de viaje. Ajá. ¿Dónde? Miami. Sí. Lindo, ¿no? Sí, me encanta. Sí, claro. A disfrutar. No, más o menos, eh. Estoy... estoy más tranqui. Mirá. ¿Viste? Mmm. Yo pensé que estabas muy nutra. No, nutra. Nutra. Igual hablemos bajito. Está mi hija ya en la habitación. Me deben tener rectal. Más o menos. Me trajiste lo que te pedí. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Vos qué haces, papá? ¿Volvés a tu habitación? ¿Me estás espiando? ¿Vos no escuchaste lo que dijo la doctora, papá? Pendeja de mierda, esta es mi casa. Si no te gusta, te podés ir. Yo no me meto con tu sexualidad. Así que vos no te metas con mi vida, ¿entendiste? Sí, sí, andate, andate. Cuando yo era chica, él salía siempre. Siempre. Y yo me quedaba con Carmen. Pero no me podía dormir hasta que lo volviera. Siempre le pasaba algo. Sí, no chocaba con el auto, se agarraba piñas con alguien. Siempre estaba la posibilidad de que no volviera. Siempre le pasó algo. Podés quedarte acá todo el tiempo que quieras, ¿sabes? Hola. ¿Qué pasa que no me contestás? Te dejé un montón de mensajes. Me imagino que seguirás enojada. Bueno, llamame si podés. Chao. Guardaste bien los papeles del banco, ¿no? Papá. ¿Qué? Capaz sí. Pero ¿cuándo vas a dejar de tratarme como si estuviera diez años? Nunca. ¿Vos te acordás la clave, no? Mirá, lo que yo hago es anotar en un papelito chiquitito la clave, la guardo en la billetera en un bolsillito oculto. Papá. Y si me olvido la... ¿qué? Ya sé. ¿Estás bien en la casa de Juana? Sí. ¿Vas a Bolívar? No. Voy a hacer un viaje. Te voy a hacer caso al final. Mi papá me llevó engañada al banco para que pongamos las cuentas a nombre de los dos. Ajá. Sí. Y tomé un poquito de más. No me digas. Porque como no quería que él tomara, me servía y me servía. Al final me recagó porque pidió otra botella. Estás muy bonita. No. No. Sí. Hola, Luchi Luchi, quería decirte que te quiero mucho y que son muy importante para mí y que tu felicidad hace a mi felicidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.